¡Suscríbete al canal! La liberalidad realmente parece una contradicción entre este ministro de Economía y lo que planteaba su jefe en la época de campaña. Si uno lo pone en el contexto en el que él quiere ubicarlo, de la segunda etapa de emisión cero, de secar el mercado de pesos, tiene otra explicación. Pero claro, estas declaraciones de Caputo, algunas respuestas en redes sociales, la discusión técnica de economistas y hasta política del nivel de exmandatarios como Cristina Fernández, le dio ribetes históricos. Pero, ¿qué dijo Caputo concretamente? Bien, recordemos que Milley trae como bandera la dolarización de la economía. Caputo sale a plantear que lo que está empoderando su gobierno es el peso y que no conviene comprar dólares. Para más detalles, vean este informe y la situación. Sus ecos todavía no terminan. Hace minutos habló Javier Milley. El gobierno puso en marcha su plan de emisión cero junto al Banco Central. Y en ese marco, Luis Caputo celebró el acuerdo con los bancos sobre los famosos puts. Pero una frase en redes sociales pareció contradecir diametralmente el plan dolarizador de su jefe, Javier Milley. Caputo escribió, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos, el peso va a ser la moneda fuerte. Y lo explicó. Hemos cerrado todas las canillas, no hay más emisión en Argentina. Como dije, en enero, en algún momento van a faltar los pesos en Argentina. Porque no solo es que no se emiten más, sino que además que por superávit primario, nosotros estamos contrayendo a razón de un billón, un billón y medio de pesos por mes. Entonces, inevitablemente, el mercado de pesos, que es un mercado más, se va a equilibrar. Y en competencia de monedas, que fue siempre lo que dijimos que íbamos a hacer, el peso va a ser la moneda fuerte. Algunos analistas marcaron una contradicción entre el funcionario y el presidente durante la campaña electoral, cuando trató de excremento al peso argentino. El contrapunto político vino de la ex vicepresidenta. ¿No era que los impuestos eran un robo del Estado, el peso un excremento, y el dólar la moneda que le iban a dar a los argentinos? Fue el vocero oficial el que terminó interpretando al presidente. Desaparece la emisión de moneda, la emisión monetaria en la República Argentina, lo que implica que ese peso, la cantidad va a estar fija, y efectivamente lo que va a ocurrir ante un crecimiento futuro de la economía, es que a mayor cantidad de necesidad de dinero y una cantidad fija de pesos, lo que te ocurre es que efectivamente los sectores que tengan dólares, o que reciban dólares, van a tener que efectivamente venderlos para pagar impuestos. Creo que se refirió al pago de impuestos el ministro Caputo. Opiniones y explicaciones durante la mañana. El propio Caputo salió a aclararse a sí mismo, aunque no bajó la guardia. Esto planteaba... El propio Caputo salió a aclararse a sí mismo, aunque no bajó la guardia.